Voy a hacerle un videíto a esta señorita. Una cosa es hablar de corrupción y de impunidad. Pero le voy a decir una cosa, señor Esther. Cuando uno no domina un tema, uno no lo toca. Porque cuando uno no domina un tema, es muy posible que alguien que sí lo domina la ponga usted en ridículo. Lo primero que le voy a decir, señor Esther, es que usted está muy equivocada. A Chetia y Piano en este país está al último grito de la moda. Así que no me confunda, por favor, la mierda con Lava Serena. Que aunque son viscosas, ambas no son iguales. Lo segundo es que yo no sé sus fuentes, sus orígenes o sus descendencias. Y yo vi su video completo. Usted es una manipuladora. Mientras que aquí nuestros hospitales, de cada 100 dominicanas que van a un hospital, 85 son haitianas. Y se consumen el ácido fólico y se consumen las vacunas. Está siendo ocupado por un haitiano. Entonces esto no se trata de odio. Todos ustedes, los que tienen celulares que se prestan a traicionar su nación, tienen que hacer ustedes mudarse para aquel lado. Los haitianos aquí tienen grandes hornos en las lomas de Huaconejo. ¿Cómo afecta eso nuestro ecosistema? Aquí hay que mandarte a un batería a vivir. Y vuelvo y te digo, Esther, no te he visto defendiendo a Cielo García que le dieron 37 machetazos. Comparte este video y haga conciencia social. Vamos para los tribunales. Yo soy una ciudadana, ciudadana, coño, que esta maldita dictadura del maldito pelea del diablo en este país no se va a acabar. A veces nosotros los ciudadanos abusamos de nuestras autoridades. Yo entiendo que si hay un punto de revisión, entiendo que es legal de que usted lo detenga y le requisen su vehículo. Primero no debe de ofender a las autoridades. Creo que debemos de manejarnos mejor. Yo te puedo enseñar la paca también. Aquí hay paca. No tengo que enseñarlo, pero como ustedes lo que quieren es estos personajes para... Yo voy a tomar esos dos minutos de fama que me está dando Yadira para devolvérselo. ¿Por qué? Porque yo no se lo he pedido. Mira, Yadira Marte, tú tienes un bendito problema. Y muchos seguidores van a dejar de seguirte por intensa que tú eres. ¿Tú sabes por qué? Porque en mi video tú cogiste el pedacito que te dio la santa y regalada voluntad, ¿verdad? Porque en mi video yo soy muy clara con lo que digo. Y aquel que no entendió y que se fue por el otro lado es porque quiere. Y es porque quiso. Mi video es muy claro y muy preciso. Donde solamente cito a llamar a la paz y la esperanza. A la paz, a la humanidad. Donde no, porque unos cuantos han cometido algunas fechorías, condenar a todo el mundo. En España, una dominicana mató a un hijo de un español y la justicia se encargó de eso y ella está pagando por eso. En muchos países dominicanos han cometido delitos y la policía se ha encargado de que paguen por los delitos que han cometido. ¿Por qué las autoridades de la República Dominicana están respondiendo a tu comentario? Respondiendo al comentario que tú hiciste, que no tiene nada que ver con el video que yo hice. Las mujeres que vienen a parir aquí a la República Dominicana, las extranjeras haitianas que vienen a parir aquí a la República Dominicana. No soy yo, mi amor, que las traigo. No soy yo que le hago promoción para que ellas vengan a parir aquí. No son ellas las responsables, porque si a mí, por ejemplo, me pueden llevar a una clínica, yo no teniendo dinero, me pueden llevar a una clínica a dar a luz porque no tengo dinero para pagar. Y, por ejemplo, me llevan a una clínica con todos los gastos pagos. Yo voy a decir que no. Ya dirá Marte. Voy a decir que no. No, yo no voy a decir que no, mi amor, mi corazón. No lo voy a decir. Entonces, eso es lo que pasa con las haitianas que vienen a parir aquí a los hospitales. Las que se consumen los insumos. Los insumos que hay en los hospitales. Pero eso no es culpa mía, mi amor. Eso es culpa del gobierno dominicano. Eso no es culpa mía. A quien tú tienes que reclamarle y recordarle todo eso es al gobierno, no a mí. Y tú eres activista social. Se supone que tú defiendes el derecho nacionalista. Tú defiendes al nacional aquí dominicano, supongo. Tú defiendes los derechos dominicanos. Tú defiendes la constitución. Pues dedíquese a eso y deje de estar atacando a todo aquel que tiene una opinión diferente. Que tiene una opinión diferente a la tuya. Tienes que bajarle un poquito a la intensidad porque estás muy intensa. Tú lo que tienes que hacer, si tú tanto quieres aportar a la patria, si tú tanto quieres aportar a la patria, tú lo que tienes que dedicarte a ser una María Trinidad Sánchez, una Juana Saltitopa, una Ercilia Pepín, una Trinidad Moya, una María África, una Carmen Josefina, una Florinda Soriano. Mejor conocida, mejor conocida como mamá tingó, coge el machete, coge el machete y sale a defender la tierra dominicana. Y así como tú dices que cualquiera puede coger un teléfono y ponerse enfrente a hablar, suelta el tuyo y sale a defender con un machete como le hicieron a esas mujeres. Esas mujeres, no todas, porque una que otra aportó para tener la República Dominicana que hoy tenemos soberana. Quítate detrás de la cámara del teléfono de atacar a la gente, de decirle a todo el mundo que tú eres esto, que tú eres aquella, que tú eres empresaria, porque ya yo entiendo que lo tuyo no es nacionalismo, lo tuyo no es activismo social, lo tuyo es escoger a cada uno y sacar de la opinión del otro lo que te convenga. Lo que te convenga y tú hacer un video. Está monetizada tu página, mi amor. Está monetizada tu página, ¿verdad? Porque si está monetizada, yo te felicito porque estás ganando dinero con lo que estás haciendo. Pero a mí suéltame mi corazón, a mí me suéltame, porque yo no soy Sergio Carlos. Yo no soy Abinader, que tú le dices hasta mojón, porque no tienes respeto por nadie, porque tú entiendes que a ti, tus opiniones y tus creencias y todo lo que tú entiendes, que uno tiene que estar de acuerdo contigo, hay que respetarlo. Entonces usted tiene que aprender a respetar la opinión del otro, porque te has dedicado a más que ser un activista social, atacar a todo aquel que tiene una idea diferente a la tuya. Y te voy a decir un dicho muy conocido, un texto muy conocido por ahí. El respeto al derecho ajeno es la paz. Tú te dedicaste, tú le diste a seguir a mi página, te dedicaste a darle seguir a mi página, ¿para qué? Para brechar, para brechar a ver qué era lo que yo decía. Porque en este país, en este país no hay racismo, según tú. Aquí no hay racismo, según lo que tú dices, según lo que tú expresas, no hay racismo. Sin embargo, el negro dominicano, el negro dominicano se encarga de buscarte la quinta pata al gato para decir que tú eres haitiana, o sea, yo y muchos negros que andan por ahí. Entonces, tú quieres a mí, a mí, mi amor, tirarme por el suelo con tu inteligencia, con que te graduaste con cuatro puntos, qué sé yo cuánto, representando al país, y cuánto lo han hecho, mi amor. Al igual que tú, muchos han representado al país dignamente. Y no andan como tú, alabanciándose por todos lados. Yo te tenía mucha admiración, pero ya yo veo que tu impulso, tu impulso y tu descontrol, porque estás como loca, te han desviado del propósito que iniciaste con tu página. Muy lamentablemente. Así que tu dos minutos de fama, yo te lo devuelvo porque no lo necesito, mi corazón. Ahórratelos para ti. Cuídese, varona. Y deja el show porque yo no estoy en chisme. Te devolví tu videíto porque yo tu dos minutos de fama no lo quiero. Así que quédese con ello. Como dicen por ahí, había que hacerle un videíto a esta señorita. Lo primero que le voy a decir, señor Esther, es que usted está muy equivocada. A ti hay que mandarte a un bate y a vivir, o a convivir con uno de ellos, donde compran cinco pesos de aceite y lo compran para hacer su arroz, para que no quede una gota, para que el hermano que vaya a freír un huevo no le sube. No me confunda, por favor, la mierda con la vaselina. Yo vi su video completo. Usted es una manipuladora. El primer error que usted comete es queriendo engañar a la audiencia, vendiéndole un concepto de humanismo que no existe ni siquiera en su país. Pero no solamente eso, Esther, vamos a ir más allá. No sé, sus fuentes, sus orígenes o sus descendencias. Y yo no soy nacionalista, yo soy patriota. Pero a ustedes hay que desmontarle toda esa basura. Y si tú quieres saber bastante de la cultura, ven, habla conmigo. Que yo tengo bastante amigos empresarios que son haitianos, que viven aquí. Y tú sabes por qué viven aquí. Porque en su país lo han intentado asaltar, matar, más de nueve veces. Y tienen terror de irse a vivir a su país. Así que no confundamos. Vuelvo y te digo, Esther, porque te ofendiste cuando te metiste a mi página. A querer debatir cosas que no tienes argumento. Confundiendo. Nosotros no nos liberamos ni de los chinos, ni de los venezolanos, ni de los colombianos. Porque todo lo quieren comparar. Proporcional a la cantidad que hay de ellos aquí. Y te voy a recomendar que a ti y a quien sea. Que ponga un video que tenga que ver con situaciones de esta magnitud. Lo voy a enfrentar de frente porque no tienen argumento. Y no me dejes tocar la ley de territorio y la ley de sangre. Porque ahí es que te voy a desmontar tu basura. Y para concluir. No te he visto defendiendo a Cielo García que le dieron 37 machetazos. Y como aquí todo el mundo entra por su casa. Como Vicente y otro 20. El Willy es el haitiano que la macheteó. Que la desmembró. Que se quedó esa niña sin sus brazos. Y el canciller ni la diplomacia haitiana hicieron nada. Porque tampoco lo entregaron. Eso se quedó impune. Mire mi niña. Si usted no tiene nada bueno que hablar de su nación. Y que sea para defenderla. Mejor póngase un sip en la boca. Una persona que se ha leído tres libros y ya se cree la persona más inteligente del mundo. Son los más brutos. Los más brutos. Sin querer ofender. Son los más brutos. Porque cuando yo tengo que pensar a través del cerebro ajeno. Es porque yo no tengo la capacidad de analizar a través de mí misma. Yo soy una persona. Yo soy una persona. A pesar de ser negra. Porque el problema aquí es que yo soy negra. Y como yo soy negra. Yo no tengo. Yo no puedo pensar por mí misma. Yo no puedo tener mi propia opinión. Pues mire. Yo me mantengo firme en lo que digo. Yo me mantengo firme en lo que digo. Porque lo que yo digo es lo que yo pienso. Y yo soy una persona pensante. Yo soy una persona que analiza. Yo soy una persona que soy capaz de tomar mis propias decisiones. Nadie. Nadie puede tomar decisiones por mí. Jamás. Y no se lo voy a permitir a nadie. A nadie le voy a permitir que tome decisiones por mí. Porque yo soy capaz de hacer. Yo no soy incapacitada mental. Yo no soy una incapacitada mental. Y hasta que la gente no logra entender. Que usted tiene su mente propia. Que usted no tiene por qué identificarse con todo lo que los demás dicen. La gente negativa. Que tiene influencia negativa. Que es un influencer. A través de esta plataforma. Va a seguir gobernándolos. Va a seguir queriendo que ustedes. O los que entienden que tienen que pensar a través de los demás. Hagan lo que esa persona quiere. Y lo que esa persona diga. Hay necesidad de incitar al odio. No. Porque es que ya este país pasó por una guerra sangrienta con el país vecino. ¿Por qué diablos basándonos en el pasado y en la historia de este país? Porque lamentablemente todos los países tienen historia. Y un país sin historia no es país. ¿Por qué diablos yo tengo que dejarme influenciar para yo odiar a todo aquel que sea haitiano? Jamás en mi vida. Yadira es una empresaria. Una mujer muy preparada. Es una nacionalista. Yo no la vi visitando a Cielo García. Yo no la vi visitando a Cielo García. Llevándole una compra a su mamá. Llevándole insumos médicos. Llevándole medicina. Entonces ella es una nacionalista. La que le duele su patria. La que le duele su gente. Entonces el problema de ella. Del nacionalismo de Yadira Marte. No es simplemente. El machete haitiano. El problema de ella es el color de piel. Porque para Yadira Marte. Tú el que es prieto. Tú el que es negro. Todo el que es negro. Es haitiano. Igual que muchos de sus seguidores. Y muchos idiotamente vacía. Con pupú en el cerebro. Que entienden que todo el negro es haitiano. Un país con tanta diversidad de colores. Como República Dominicana. Un país donde domina. El color de piel negro. A mamá. Le van a venir con esa. No mi amor. No Yadira Marte. A mí no me vengas a exponer. Tu reguero de teorías. Porque yo te voy a decir a ti una cosa. Yo te voy a decir a ti una cosita. El nacionalista. O el activista social. Al que le duele su país. Tiene que hacer algo más. Que hablar mierda por las redes sociales. Un libro lo puede leer cualquiera. Una información. Se la puede saber cualquiera. Y tirarla por ahí. Ay la tipa más inteligente. La más preparada. Pero es tan preparada. Y sabe tanto. Que al final sabe a mierda. ¿Te sabe por qué? Porque se ha dedicado simplemente a atacar. A todo aquel que tiene una idea diferente a la de ella. Y yo no estoy de acuerdo con Yadira Marte. Muchas cosas. Muchas cosas. Yo se la aplaudía. Muchas cosas. Yo se la seguía. Pero no más. Porque a mí nadie. 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 Nadie que crea tener dos grados de lectura en el cerebro. Me va a humillar. Porque yo también soy profesional. Yo también soy licenciada. Yo también soy capaz de pensar. No. Yo también soy profesional. Yo también soy profesional. Yo también soy profesional. Yo también lo que aconteco. Yo también daño que lo sek elite. Yo también oro que yo también o traje ponerla. Muchísimo. Elizabeth a度30. if 하겠습니다. America. Gracias. 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 Gracias.